¡Vamos con la banda! ¡Everybody clave! ¡Mueve la solita! ¡Mueve la solita! ¡Mueve la solita! ¡Sí! ¡Dijey Maza! ¡Ey! ¡Mi gente! ¡Muevecito! balancé, abra е bá,bá arriba y rápido arriba arriba luego Se lo mandó el gimnasio a él ahora. Se lo mandó el gimnasio. Era para el gimnasio que iba y viene... Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Dale, dale. Baza, derecha. Dale, dale. Dale, dale. Maverita, verita, verita, verita. No maverita, verita, verita, verita. Maverita, verita, verita, verita. Ya. Ya. Añando a todo el mundo a cantar conmigo. Les quiero hacer las preguntas. Ahí, ahí. Y no me hagas el ritmo. así cintura ¡Sale, mono! ¡Sale, mono debajo! Gedanken hay coges quien nos cuenten... ¡Ven!